convierte en el epicentro de esta pandemia de coronavirus en Estados Unidos. Estamos hablando de 72.176 y 1.000 muertes en Estados Unidos. El estado más afectado es el de Nueva York, porque además la situación está empezando a desbordar el sistema sanitario. Y además se criticaron también algunas medidas del gobierno por este rescate económico de estos 2,2 billones de dólares propuesto para paliar la crisis causada, pero que no acusó de incluir esta pérdida de ingresos a este paquete. Vamos a ver cómo se está viviendo esta ciudad que decíamos, esta ciudad que nunca duerme, que así la conocíamos, y que está absolutamente paralizada por el COVID-19. Estamos en contacto vía Skype con Adriana Marván, mexicana, que reside en Nueva York. Buenos días, Adriana. Muchísimas gracias por este contacto. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Gracias a ustedes por contactarnos. Bien. Bueno, primero que nada, ¿cómo están ustedes allí? ¿Con quién vivís? Sí, yo vivo con mi esposo. Vivimos en un departamento muy pequeño. La gente que vive en Manhattan sabe que los departamentos aquí son muy pequeños. Entonces es un poco loco esto de la cuarentena estos días. Bien. ¿Y cómo nos lleva la cuarentena? ¿Qué información les está llegando? Aplicaron lo que son los mensajes de texto para enviar información, por si nos quedábamos sin internet, pero realmente son un poco lentos. Entonces es mejor la información directamente en los canales de noticias o en internet, básicamente. Y pues la cuarentena la empezamos hace dos semanas. Nosotros dos semanas y media, pero oficialmente lleva como una semana. Bien. Y bueno, hemos visto que en distintos países es diferente la cuarentena. En algunos momentos hay sugerencias de moverse, es imprescindible. En otros hay controles. ¿Cómo se vive en Nueva York? El lunes pasado, domingo pasado, implementaron que ya era obligatorio, pero realmente no se vive como en España o como en Italia, porque todavía no tenemos lo que son las multas. Se puede salir y dieron el consejo de que se saliera una persona para ir al supermercado, para ir a caminar, pero caminar pues me refiero aquí cerca y separado de los demás. O sea que hay una exhortación, digamos, no hay una disposición legal que haya que si hay gente en la calle, como vimos en Italia, como vimos en España, como acá en la región vimos en Argentina, vaya la policía a detenerlos. Sí, no, eso todavía no se aplica y bueno, considero que debería, porque si uno sale a la calle, los parques todavía se ve gente, las calles todavía se ve gente caminando en grupos. Me imagino también que es una ciudad muy turística, lo que decías, más allá de la gente que vive allí, que de repente no está trabajando, puede cumplir más fácil la cuarentena. ¿Tenés idea de turistas que se han quedado por allí varados? No, creo que, bueno, la verdad no estoy segura si hay algún turista varado, pero creo que no hay turistas ahora en la ciudad, quiero pensar. Mi esposo se dedica a hacer videos para turistas en YouTube y tiene contactos de personas que hacen videos, nos han enviado videos de Times Square y está desértico, está solo, y eso es muy difícil de ver en Nueva York. Vos decías que se mantiene, de todas maneras, cierto movimiento. ¿Y cómo creerías que es posible controlar eso en una ciudad tan grande, de tantos millones de habitantes, con tantas realidades distintas, además en los distintos barrios que componen todo el Estado? ¿Crees que sería fácil aplicar esa medida de cuarentena? Creo que sería difícil porque ahorita todavía están funcionando los restaurantes como forma de entrega a domicilio y hay muchos trabajadores que vienen desde Queens o desde Brooklyn para realizar esos trabajos. Entonces, es difícil porque tendrían que detener a cada persona que ven en la calle y sería mucha pérdida de tiempo saber quién es un trabajador, quién no, y no lo sé. Creo que sería difícil en una ciudad tan grande. Bien, el alcalde de Blasio dijo que unos 4 millones de neoyorquinos o el 50% de la población de la ciudad va a contraer COVID-19. Esto lo dijo en una conferencia de prensa. Esto es por la cantidad de casos que decíamos recién. Actualizados ahora, ¿cuántos tienen en Nueva York? Casos hasta donde sabíamos hace dos días eran cerca de 30.000, pero se están duplicando cada día, así que la cifra de hoy la verdad no la sabría, pero hace dos días eran cerca de 30.000. Bien, ¿y cómo fue mucho de lo que se ha comentado históricamente es el sistema de salud de Estados Unidos? ¿Cómo está funcionando? Pues hasta ahora el gobernador lo que había dicho es que necesitaban más respiradores, que todavía había espacio, pero estaban haciendo falta respiradores y creo que se iban a empezar a implementar ciertos hospitales para atender únicamente a afectados del coronavirus. Creo que están intentando traer también un barco marítimo para, digo, del militar, perdón, para convertirlo en un hospital también. Entonces, creo que están haciendo todo lo posible, pero pues sí hay fallas y sobre todo que el sistema de salud en Estados Unidos es muy caro, no es accesible para todos. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Una de las pacientes que en Estados Unidos se curó, dijo que al salir, claro, le llegó una factura y eran cerca de 40.000 dólares que tenía que abonar. Dijo, oye, realmente no los tengo, dijo. Sí, mi esposo hace cerca de un mes se enfermó de la influenza, literalmente entramos al hospital para que le dijeran que tenía influenza estacionaria, salimos y fueron más de 200 dólares solo por una visita. Entonces, no me quiero imaginar lo que es la cifra. Ah, y él tenía seguro. Hay personas que no tienen seguro médico, entonces no quiero ni imaginarlo. Bien. Y en cuanto al seguro, estamos hablando más allá del médico, las situaciones laborales. Acá en Uruguay justo estuvimos hablando recién cómo son los subsidios, si te tienen que mandar a seguro de paro los empleadores. ¿Cómo es el caso allí? Honestamente, no estoy muy segura del tema porque nosotros somos freelancers, entonces no estoy segura de cómo funcionan las empresas. Pero a usted no le toca nada de ser free. No, nosotros no entramos dentro de ese programa. Pero por lo que he visto en Twitter, la gente está muy molesta y creen que después de esta pandemia y de esta crisis se necesitan sentar y discutir el sistema médico de Estados Unidos porque tiene muchas fallas por lo visto. Bien. El alcalde de Bill de Blasio lo que dijo también es que espera que la crisis sea peor en abril que en marzo y mucho peor en mayo que en abril. Sin embargo, Donald Trump había dicho que en las próximas dos semanas esto iba a mejorar porque iban a elevarse las temperaturas. Evidentemente, una cosa totalmente distinta a la otra. ¿Cuál es la información que se maneja así? ¿Qué perspectivas tienen? Lo que los expertos han dicho es que esto no va a mejorar en los siguientes, no sé, 19 días. No sé cuántos dijo el presidente. Eso simplemente no va a pasar. Lo que el presidente quería hacer era que, bueno, realmente no recuerdo sus palabras, pero él quería volver, que la economía fluyera de nuevo en 19 días, en abril. Pero, pues, la verdad es que los expertos eso no lo ven ni cerca. Bien. Situación muy difícil. Adriana Marván, muchísimas gracias por este contacto y, bueno, que esto pase lo más rápido posible. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Sí, las cifras se van duplicando día en día. Sí.